¿Cómo es ver todo esto de afuera cuando vos sin duda debes sentir que tranquilamente podría ser uno de ellos? ¿Cómo es? Perdón. Ver el fútbol de afuera. ¿Cuánto hubo en todo este tiempo en el que seguramente habrás recibido algún tipo de asistencia y ayuda de decir, pará, no estoy solo en esto, mirá toda la gente que quiere que me vaya bien, mirá toda la gente que tengo que me quiere bien y que me desea el bien. ¿Cómo son estos días en los que seguramente fuiste pensando de manera diferente de como por ahí pensabas hace un año, un año y medio? No entendí la pregunta, perdóname. No, que al futbolista le cueste, no sé, si golpes, si años o qué, entender que no alcanza con un entrenador, un preparador físico y la familia o la pareja de turno que necesita algo más. De ayuda como para poder asentarse, afirmarse y no tener ningún tipo de contratiempo. Anímico sobre todo. No, te soy sincero, no sabría decirte. No, te soy sincero, no sabría decirte. No, te soy sincero. No, te soy sincero.